Un nuevo día donde abrió la bolsa y hoy estamos teniendo un día rojo, principalmente ayer después de que cerró el mercado tuvimos reportes de ganancias de diferentes compañías. En el caso de Microsoft, que era la que la mayoría estaba esperando, tuvo un muy buen reporte en general con lo que tuvo en el trimestre anterior. Pero justo después, cuando se la conferencia mencionaron de que tienen un pronóstico negativo para el resto del año, lo cual asustó el mercado y lo que se creció después del reporte se borró inmediatamente, haciendo que hoy muchas compañías y todavía vamos a tener más reportes. Hoy principalmente vamos a tener Tesla nuevamente. Esto es después de que cierra el mercado. Entonces el efecto lo vemos horas después de que el mercado está cerrado. Lo podemos ver en los futuros. Eso es lo que estamos teniendo de volatilidad esta semana. Así que vamos a analizar qué es lo que nos espera en la bolsa para esta semana y los siguientes puntos de compra y venta para la bolsa. También lo que estamos viendo con Bitcoin y cripto. Recuerden suscribirse para que no se pierdan todos los videos que estoy subiendo por acá. Enlaces importantes abajo. Promoción ProPlanTrading que termina en los siguientes días. Les dejo ese enlace abajo. Lo que es el S&P 500. Hemos estado batallando en la línea de tendencia bajista en estos puntos. Ya llegamos. Si lo vemos en lo que son futuros, no necesariamente en el S&PY, si no lo vemos acá, claramente hemos sobrepasado la línea de tendencia y ahora estamos regresando a lo que sería la línea promedio de 200 periodos utilizándola como soporte. Aquí en estos puntos, claramente, como hemos mencionado, muchas personas van a aprovechar estos trades en corto, pero el siguiente target para los que están en corto era justamente esta, la línea promedio de 200 periodos. Como ven, también tenemos una línea de tendencia alcista en este punto que considero que una vez que rompamos esta línea de tendencia, ahí sí podemos considerar que vamos a tener una siguiente caída en la bolsa importante. De la misma manera, continuación de este breakout y generar soporte por encima de 400, podemos considerar que vamos a ir a buscar los extremos anteriores en los 410 en SPY. En NASDAQ estamos viendo situaciones similares. En el caso de NASDAQ, si estamos todavía por afuera de la línea de tendencia del mercado bajista, si utilizamos todos los extremos y la mayor cantidad de validaciones, estamos por afuera de la línea de tendencia, ahora retrocediendo. No es nada raro un retroceso después de un breakout. Lo que queremos ver es si la utiliza como soporte. Si utilizamos estas etapas, en el caso de NASDAQ 280 como soporte, o la línea misma de tendencia bajista como soporte, sería una validación de ese nuevo análisis técnico ahora como soporte y no como resistencia y podría darnos indicios del SP500. Otros puntos que se han venido mencionando también es el patrón de lo que es Head & Shoulders, en este caso invertido. Esto puede ser una señal alcista o bajista, dependiendo cómo sea el patrón. Hombros, cabeza, hombros. Muchos de estos patrones yo no los utilizo para trading, intradía ni swing trading, pero cuando estamos hablando del SP500, esto que claramente es un compilado de muchas acciones y en una temporalidad grande, estos patrones los ve el mercado en sí, los ve 100 millones de personas, inversionistas, que claramente están buscando esto como una señal alcista. Y esto suele ser una señal alcista, pero esto puede ser invalidado nuevamente si empezamos a ver un rompimiento de esta línea de tendencia y empezamos a romper por debajo de los 3.90 principalmente, podemos considerar que esto no funcionó. Pero por el momento esto es una señal alcista, también el hecho de que VIX ha estado generando mínimos menores y ha estado por debajo de 20 muchas veces ya. Usualmente vemos un rebote en 20 o cerca de 20 para continuar a que entre el miedo en el mercado, la volatilidad aumente. Por el momento esta línea de tendencia es lo que está respetando VIX. Y si continuamos generando sus mínimos menores como los ha estado haciendo, podríamos considerar que una vez debajo de 20 o de 18, en este caso podemos tener crecimientos más estables en la bolsa. Todo esto, en mi opinión, sería una etapa, no para un bull run, que ya hemos mencionado un bull run estable, como para ir a superar los máximos, requeriría que muchos de los miedos actuales de recesión, de inflación, que disminuya realmente y que el aterrizaje realmente sea suave, hasta el momento podemos toparnos con mercados bajistas, que una vez que salimos de la línea de tendencia, podría ser una lateralización. Eso sí, rompimiento confirmado de esta línea de tendencia, sí podría activar muchos stop loss de personas bajistas, que claramente se han estado protegiendo siempre por este análisis, y el rompimiento de eso genera stop loss. Se activan muchos, un short squeeze, y nos puede llevar hasta estos siguientes puntos, que es el gap que tenemos que rellenar. Ahora específicamente tenemos un nuevo gap que rellenar al alza. Este estilo de gaps que se generan hoy mismo, puede que se rellenen el mismo día. Por el momento no lo he dibujado, pero básicamente tenemos un gap que rellenar en esta etapa ahora también. Si utilizamos la línea de tendencia como soporte, y mantenemos lo que hemos visto de estos patrones, que muchas personas están observando, podríamos rellenarlo, y estar consolidando en esta compresión, como ven, compresión por arriba, compresión por abajo, a la siguiente noticia, que sería la más importante, la de la Reserva Federal, el primero de febrero. El primero de febrero, tenemos la reunión en donde la Reserva Federal, va a estar avisando del aumento de las tasas de interés, que por el momento se esperan que sean 25 puntos base. Lo interesante de esto, es que hay muchos lugares de donde ver esto. Si siguen personas más optimistas, probablemente van a ver estos, que son los que muestran un 60% de probabilidad de que sea 25 puntos base, y un 40% de que no se aumenten. Eso, inclusive aquí en Forex Calendar, del calendario de Forex Factory, digo, se considera que va a aumentarse en 25 puntos base. Personas más pesimistas, que nuevamente, mucho de esto, los datos, muchas personas las ven. El mercado está viendo esto. Todo al final de cuentas, es la cabeza de cada quien. Yo trato de presentar los datos, que cada quien tome sus decisiones. Y también mucho se basa en la agenda de cada persona. No la agenda, sino realmente lo que termina nublando la cabeza de cada quien, es que tan dentro del mercado se encuentran. Personas que están completamente dentro del mercado, probablemente quieren que el mercado suba. Personas que están completamente en cash, que no están dentro del mercado, quieren que el mercado caiga para comprar más adelante. Pero personas en general más pesimistas, van a ver este otro dato, que es lo mismo que estamos viendo acá. Solo que este dato, tiene un 96%, mientras que este otro, tiene un 60% de que sean 25 puntos base. Este muestra un 96% y muestra solo un 3.8% de que sea 50%. De hecho, aquí no incluyen la probabilidad de no aumentar tasas de interés. Y de hecho, yo considero que se va a aumentar este, puesto que viéndolo por todo lado, es la posibilidad más grande. Un aumento de 25 puntos base. Que entonces, sería lo que el mercado ha estado considerando últimamente, para que sea lo que tengamos el primero de febrero. Así que, considero que podemos estar todavía dentro de esta compresión, aunque ya estamos teniendo en lo que sería, en futuros del SP500, un breakout con validación. Ahora, en la línea promedio de 200 periodos, si lo vemos en SPY, estamos justo ahí, con un gap para rellenar al alza. Esto sería una etapa hacia, probablemente, el primero de febrero. Y si vemos, antes del primero de febrero, que sería la otra semana, un rally, un crecimiento rápido, y el breakout, antes de la reunión de la Reserva Federal, podríamos considerar, buy the rumors, sell the news, en general, personas que están comprando en anticipación a la noticia de la Reserva Federal, puesto que si subimos mucho, y se obtiene lo que el mercado ya está esperando, simplemente, no tendríamos más crecimientos, puesto que ya estaríamos subiendo en anticipación a la noticia. Y de la otra manera, si crecemos mucho antes, si no se cumple esto, y obtenemos algo completamente distinto, como un aumento de 50 puntos base, en ese caso, ahí sí tendríamos la caída, definitivamente. Viceversa, si empezamos a caer, y estamos en estos soportes, y tenemos la reunión de la Reserva Federal, y nos dan excelentes noticias, de que se va a aumentar únicamente, no se van a aumentar tasas de interés, que nuevamente, en este caso, es un 40%, en este otro caso, no existe esa posibilidad, sería muy alcista para la bolsa, y tendríamos un rebote fuerte al alza. Todo depende de las expectativas, usualmente, lo que el mercado haga antes de la noticia, puede simplemente anticiparse, a lo que va a suceder, cuando se dé la noticia, y no va a subir más, o caer más, si se cumplen las expectativas, en ese caso. Entonces, si estamos todavía dentro, estamos validando la línea promedio, 200 periodos, tenemos un gap, que rellenar al alza, si tenemos el breakout, podríamos tener movimientos rápidos, si tenemos el breakout, a la baja, también movimientos rápidos, fuertes, caídas, y se estaría combinando, con las siguientes noticias, para el primero de febrero. Algo que quería mencionar, que me parece muy interesante, es lo que sería, esta trifecta, que se han analizado, a través de diferentes años, que justo después, de que tenemos, lo que se considera, el Santa Rally, el Rally navideño, que es justo a final de año, los primeros días del año, en este caso, del 2023, cuando hemos visto patrones, de este tipo, que ha sido 100% de las veces, en todos los datos, que tenemos, los años, que por ejemplo, desde 1954, cuando tenemos, inicio de año positivo, con los primeros, cinco días del año positivo, y el mes, total, de enero, positivo, se concluye ese año, de manera positiva, y no es simplemente, como pueden ver, retornos normales, son retornos, incluso hasta, más de un 30%, en la mayoría de los casos, esto es lo que usualmente, confirma, si es un mercado alcista, secular, o un mercado bajista, secular, que también, lo hemos visto, en las gráficas, cuando vemos, velas semanales, la continuación, del mercado alcista, secular, después de un mercado negativo, usualmente, se valida, en la línea promedio, 200 periodos, cuando llegamos, a generar soporte, como en muchos otros, mercados bajistas, llegamos, retrocedemos, a esta zona, para continuar, y así ha sido, la última década, hasta que ya no funcione, nuevamente, puesto que así, no fue en el 2008, ni en el 2000, cuando fue, dot com bubble, tampoco, tuvimos rompimiento, de la línea promedio, y un mercado secular, bajista, lo interesante, de esto, es que, esta trifecta, no ha fallado, en todos los datos históricos, que podemos ver, inicio del año positivo, del Santa Rally, que incluye, los últimos días, del año anterior, 2022, si el 2022, fue negativo, como lo fue, y tenemos, en general, todas, esta trifecta, estas tres variables, cumplen, en verde, usualmente, el año termina, en positivo, lo cual, no sería, un mercado bajista, secular, no soy, de las personas, que se basan, en estos datos, como que sea, algo, único, o sea, pero yo sé, que el mercado, si le importa esto, y puede generar, optimismo, también al mercado, basándose en esto, para, simplemente, considerarlo, como una señal verde, para que ingrese, dinero otra vez, pero, no ha terminado, este mes, ocupamos ver, como termina, enero, eso sí, quedan cada vez, menos días, o sea, serían días abiertos, de la bolsa, un total, de cinco días más, así que, esto sería, sería interesante, verlo, cómo se resuelve, a ver si se cumple, esta trifecta, y, si tenemos el breakout, claramente, en ese caso, sería, se cumpliría, la trifecta, para todo el mes de enero, y para ir concluyendo, hablando acerca, de bitcoin, bitcoin, sí, también, de la misma manera, se ha logrado, dar un rompimiento, en la línea tendencia, del mercado bajista, si lo vemos, en la gráfica logarítmica, todavía sigue ahí, ahora, hecho, esta vela, que sería la vela, la vela semanal, parece estar validando, el extremo exterior, de la línea de tendencia, del mercado bajista, en velas diarias, vemos que, todavía estamos utilizándolo, como soporte, y bitcoin, está consolidando, de la misma manera, que lo hizo acá, podemos tener varios días más, antes de tener un breakout, a cualquiera, de los dos lados, esto es, una etapa, de consolidación, lateralización, y el breakout, del extremo anterior, o el piso anterior, podría simplemente, llevar el precio, a la siguiente dirección, no hay manera de saberlo, si sabemos, que tenemos una línea promedio, como resistencia, que la línea promedio, de 300 periodos, y lo vemos así, si vemos las velas, semanales, tenemos la línea promedio, de 200 periodos, por arriba, que usualmente, también funciona, como soporte, ahora está funcionando, como resistencia, montarse encima, de esta línea promedio, sería muy positivo, si se utiliza, como soporte, y se mantiene el precio encima, consolidando, de lo contrario, sería una resistencia, en la cual, podría valer la pena, tomar ganancias, cerca de los 24,500, puesto que es una resistencia, que ya ha sido utilizada, anteriormente, como resistencia, eso, nuevamente, es lo que podemos ver, a corto plazo, a largo plazo, me mantengo al system bitcoin, pero, a corto plazo, todavía tenemos, estos puntos, que superar, para definir, si realmente, vamos a entrar, en un crecimiento, más estable, nuevamente, un crecimiento estable, el año de recuperación, que es este, 2023, no es necesariamente, superar los máximos, significa, etapas, que si podemos ver, rendimientos, como lo hemos visto, en mercados, bajistas anteriores, una vez que concluyen, estas etapas, de crecimiento, hacia el bitcoin halving, también esta, etapa de crecimiento, hacia el bitcoin halving, con un retroceso, importante en la pandemia, y aquí, etapa de crecimiento, hacia el bitcoin halving, donde podemos toparnos, retrocesos, también importantes, pero, lo más importante, de todo esto, es que la dominancia, de bitcoin, sigue creciendo, y esto significa, que bitcoin, es el que, va a liderar, durante estas etapas, cuando estemos, en puntos altos, de dominancia, de bitcoin, probablemente, ya estaríamos, cerca del 2024, y así es como, usualmente, empieza el retroceso, de la dominancia, de bitcoin, cerca del siguiente, bitcoin halving, que es ahí, donde vale la pena, colocarse nuevamente, en altcoins, pero durante, toda esta etapa, de crecimiento, de bitcoin, vamos a ver, que ethereum, está perdiendo, dominancia, contra bitcoin, y así lo estaba haciendo, también ha estado haciendo, lo mismo cardano, podemos ver, las más grandes, solana, todavía en tendencia, bajista, versus, la dominancia, de bitcoin, polkadot, las que ustedes, quieran venir a buscar, pocas, encuentran arriba, y una excepción, de esas sería, matic, matic, todavía arriba, pero parece, que ya topó, el techo, nuevamente, el cual está empezando, a tener el retroceso, por lo que, si no quieren ver, su portafolio, disminuir, en valor, en bitcoin, es mejor, no colocarse, en altcoins, con grandes posiciones, aún, cuando estemos, en puntos, de mayor, dominancia, de bitcoin, es donde, podríamos ver, la dominancia, de bitcoin, disminuir, y aumentar, en altcoins, y esto es algo, que venimos mencionando, desde hace meses, queremos ver, la dominancia, de bitcoin, crecer, para poder confirmar, una conclusión, de un mercado bajista, definitiva, un mercado bajista, no concluye, e inmediatamente, todo, se dispara, 10x, en un montón, de altcoins, que son de gaming, que son de defi, que son de todos, los otros sectores, de nfts, porque, primero, bitcoin agarró, la dominancia, y después, las personas, ya agarran optimismo, para ir buscando, esas otras, que le van a ganar, a bitcoin, por el momento, bitcoin, es el que está, primero, demostrando ese liderazgo, y ya tenemos, una clara tendencia, alcista, en lo que es, la dominancia de bitcoin, y considero, que podemos llegar, a estos extremos, para este año, definitivamente, les dejo otro video, aquí mismo, en la pantalla, y nos veremos, en el siguiente, chao. y, 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 ¡Ey! ¡Ey!